Galaxy Music Esta es la esencia, aquí está el conocimiento Poco tiempo ver a los grupos agreciendo Llegaste a su canal, pa' que vas que no te miento Vivo Palomero, del evento es el aumento Estaba tranquilo en la esquina con el compa Dice que hay un canal que nos informa la redonda No importa si es aquí, si es allá, eso no importa Vivo Palomero, es el lugar que te reporta Aquí está la pasión de Palomero Te contamos día a día el contenido aquí de bueno No vamos a parar que parezca tenga freno La comunidad que una a dos pueblos gente Aquí está la traición Ay yo, todo el mundo, can 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 Aquí está la traición Con Yuyo Palomero su consejo bueno Te lo hice tan Aquí está la traición Ahora todo el mundo más arriba Van sacando la paloma del cajón Aquí está la traición El joven que te representa Más que un joven esta reunión Buenos días mi gente Estamos aquí a Casa de Iboel En el Triunfo aquí En Guanabacoa Quisiéramos saber cómo fue Cómo empezaste, cómo iniciaste Cómo obtuviste los animales Buenos días Alegua No, yo trío Paloma desde muy niño Porque aquí en mi casa Mi tío tenía Paloma Mi abuelo Mi primo Entonces hace un Yo fui cogiendo Un poco de edad Más o menos 4, 5 años Empecé con el vicio Tú sabes que esto se te mete en la sangre Esto es una cosa que Si no la coges desde niño No te metes bien adentro Como tal, ¿me entiendes? Yo empecé muy niño Los palomos de antes Cuando estaban los palomos De Berrúa De Joaquín De Berardo Aquí en esta zona Siempre hubo unos palomos Yo hubo unos palomos En esta zona de niño Entonces yo me paraba Con 3, 4 años Por la ventanita Del cuarto Y veía los palomos De Macumba El famoso Mahón de Macumba Veía los palomos De José Humberto Bello El Chichi Y vaya Me ponía a ver Los palomos de Joaquín Eran ahí mismo ahí En la punta de la loma Joaquín El Berrúa Y el Berardo Ellos tuvieron muy buenos palomos También tenían Palomos aquí En la esquina Y Carlitos Que tuvieron muy buenos palomos Y nada Me fueron gustando Los animales Y me fui haciendo De mis palomitas Poquito a poco Yo iba mucho A casa de Ramón Misicúa El difunto Ramón Y escuchaba mucho Y yo siempre Le preguntaba Cómo es esto Cómo es De niño Y Ramón me enseñó Siempre Cuando Ramón tenía El M3 Cuando tenía Los palomos moteados Los palomos negros Que eran descendientes Del M3 Y con la paloma negra Vieja Que tenía De los jugos oro ¿Me entiendes? Entonces ¿Viste el Capone Roba también? Sí Yo vi el Capone Fui muchas veces A casa de Baruja ¿Viste el viejo también? Sí Yo vi todos los palomos De Baruja Ahí en su casa De niño Y siempre me gustaban Los palomos Que cogieran Bastante palomas Que fueran Palomos seductores Que fueran Palomos ladrones Entonces Sobre eso Trabajaste la base ¿No? Y me fui Ajá Efectivamente Ahí fui Más o menos Fui Cogiendo lo que Lo que más Me gustaba Le compré Siendo un niño Un muchachón ya Le compré El M3 Ramón Con la empedrada Y ahí Hice unos trabajitos Y ahí fui empezando Más o menos Ahí Amandito También De la funeraria Me empezó A regalar Unos huevos Y yo le compré Unos pichones Y entonces Fui haciendo Una línea Sobre esa base ¿Me entiendes? Y Fui viendo Lo que me gustaba Y lo que no Fui desechando ¿Me entiendes? Siempre tuve Muy buena Muy buena Observación Sobre el palomo Ladrón B Nunca Me equivoqué mucho Siempre Porque lo Vuelvo y te repito Lo vi desde niño ¿Me entiendes? Si lo viviste No es que te lo contaron Sí Y entonces Ahí fue haciendo Mi línea Ahí poquito a poco Ahí ¿Qué palomo De lista has tenido Mi hermano? ¿Qué palomo Reconocido La gente De aquí Del barrio Te pueden decir El palomo Que marcó Él fue este? Yo tuve un palomo Humado Muy bueno Que lo saqué De pichón De casa Ismael El viejo Ismael Es de los que me imagino El pinal De ahí De concha Ese palomo Cogió Unas cuantas palomas Después Tuve unos palomos Mahones Un palomo Mahón Oscuro Y un palomo Mahón Claro Esos palomos Cogieron También Bastante Palomas Después Tuve un palomo Cenizo Saliblanco Con vato Que ese Corrió Un poco Más Todavía Y ya Después De eso Fui trabajando La línea Ahí Más o menos Ahí Lo que es Alcapone Con pedaduro Y lo fui Porque vi Muchos palomos De descendientes De alcapone Ligados Con pedaduro Que se hace Fran Y ahí Fui Más o menos Haciéndome Mis cositas Empecé Con los pedaduros Por Descendientes Del palomo El rey El palomo Pedaduro Que tenía El rey El biselado Que antes De reír Lo tuvo Esmele De los caballos Entonces Yo tuve Un nieto De él Que le pusimos En el solné Que Esmele Me lo regaló Un bichoncito Que Era hijo Del biselado Con la paloma Yolier Con la ceniza Yolier Y ahí Fui sacando Fui trabajando Con ese palomo Y echándole Palomas De De casa En bandito Que venían De la paloma De los rojos También Que eran Descendientes Al Capone Y ahí fui Trabajando Más o menos Junto con el pedaduro Y después Que pasan los años Tuve Un palomo muy cojedor Que fue el auto Ese palomo Le hice un trabajo Con sanguinidad Y es cuando yo empiezo Me inicio en las competencias Empiezo en el 2012 Nos vamos para La asociación Ornitológica de Cuba Y ahí Con Ferrer Con Pedro Con Noel Con Un grupo De palomeros Mayores que yo De aquí De Guanabacoa Que han tenido Un buen resultado Y ahí Adquirimos un poco Adquirí yo Un poco más De conocimiento ¿Entiendes? En el tema De lo que es La atención De los palomos Cómo medicamentarlo Cómo atenderlo Y empezamos En el tema De las competencias ¿Me entiendes? Me hice juegue Ahí en la asociación Ornitológica de Cuba Tuve dos años Juiciando ahí Y después Nos fuimos Ahí De la asociación Ornitológica Y hicimos La asociación Ornitológica En el 2014 Y es donde yo Compito por primera vez Por la asociación De Calvario Le pusimos Le puso Luis Borrotos Le puso La Liga del Diamante Y ahí Fue mi primer año De competencia Ese año Tuvo buenos resultados Y en el 2015 Quedé campeón De pichones Con un Triángulo abierto De lado Dos hijos De lado Los eché Entre ellos Y salió El Lapicero Palomo muy bueno Muy Muy efectivo Palomo cobedor Muy seductor Y ahí Esos palomos Que conservas Aquí Sí, sí Yo trabajo Mucho En la consanguinidad Y esos palomos Yo los voy Esos palomos Los vendiste Se murieron Sí, sí El palomo Yo los vendí Esos palomos Yo los vendí Y el Lapicero El Lapicero El Lapicero Lo vendí también Lo vendiste Sí Lo tiene Leury Vive en Estados Unidos Pero Es natural De aquí De La Tuna Una buena persona ¿Qué crees Al fondo? Sí, mis palomos Han topado con Aquí ahora Hay pocas hembras Pero mis palomos Siempre han topado Con hembra abierta Y están muy buenas Tú pones hembra Robert Yo sí Yo tengo hembra ahí Es hembra del tapioco Sí Yo de mi hermano ¿Y qué crees Sobre el cruce Con el morrillero? El cruce Con el morrillero El morrillero Es una Es una raza De palomas ¿Me entiendes? Yo no critico A nadie Eso es a gusto De cada cual Hay gente Que critica Hay gente Que cruzan Con otras Con otras razas De palomas Hay gente Que no se van Del criollo Pero bueno Yo no tengo más En contra De que lo haga Ahora mismo Están saliendo Bien los cruces No un palomo 50 Ni el 75 Pero están saliendo Los chispazos Que casi Están competitivamente Metidos en peleas Sí, sí Como que no Eso es a gusto De cada cual Yo creo que los ojos Aportan bastante Sí Los ojos aportan bastante Hermano Y al respecto A las trampas Aquí en el barrio ¿Cómo está eso? Bueno chicos Aquí en el barrio Siempre hubieron Sus lacitos Y estas cosas ¿Me entiendes? Pero Pero ahora Hay demasiadas Mariposas Y demasiadas Hace unos años Para acá Han puesto Muchas Mariposas Y Lasos Y Eso nunca se va a acabar ¿Cuántas palomas Cogió El lapicero Aquí? El lapicero Cogió 16 palomas ¿Y el audio? El audio Cogió 36 De pelea Estaban los palomos ¿No? De pelea Estaban El audio Es el abuelo Del lapicero ¿Qué característica Tienen tus palomos? ¿Qué característica tienen tus palomos? ¿Cómo se haces colonia? Yo saco 20 y pico 30 pichones Todos los años ¿Me entiendes? Y Ya cuando ellos se abren Que empiezan a A darle cajón a la sembrita Yo recojo Toda la sembra La recojo Y le voy dando cajón a los machos ¿Me entiendes? En este caso Ahora Yo tuve que quitar La cajonera de 20 Que yo tenía ahí De los machos Entonces Cada 12 Era la cajonera De las hembras Porque estoy haciendo La 20 De la maspostería Que la voy a hacer completa De la maspostería Porque El cajón de madera Es Ya es por gusto Es una renta ¿Me entiendes? ¿Y tu hace colonia? ¿Los pones en los 3 meses y pico? No Yo los pongo Ya 3, 4 meses Más o menos Ya los voy ¿No hace colonia? ¿No te gusta? Los voy soltando solo Ya los 3 meses y pico 4 meses Ya los voy soltando solo En esto Hay que ser muy observador Los voy observando Ahí más o menos Vaya En el tiempo que me da Porque yo trabajo ¿Me entiendes? No puedo estar Hay gente Hay gente que lo hace Hasta los 7, 8 meses No Yo no hago eso Porque Pienso que Estoy vetando El pichón El tiempo El bonito ese que tiene Lo estoy limitando ¿Me entiendes? Hay gente que lo hacen Porque según la línea Hay palomas Que a los 3, 4 meses Tienden a empezar a caer A tirarse Por lo que veo Tú lo pones A los 3, 4 meses Es porque las tiendas No lo hacen Tienes buena conservación El marcador Del mosqueado mío El guineo Esos palomos Que a mí me gustaron mucho Esos palomos ¿Y ese marcador El hijo de quién? El marcador El marcador Me lo dio Joséito Jiménez El amigo mío De aquí abajo De Robles Sí Me dio JJ Que le puse JJ En honor a él José Jiménez Él me dio 4 pichones Y yo le regalé 4 a él Porque a él le gustaban los míos Y a mí me gustaban los de él ¿Me entiendes? Entonces de ahí salió JJ Y salió el marcador Que fueron dos palomos Que yo premié Del 1 al 5 2014, 2015 y 2016 Tres años consecutivos Lo que estuve premiando Del 1 al 5 ¿Qué? Y junto con ellos Premié también El lapicero Premié el mosqueado Eso era un sacado aquí Por mí en mi casa ¿Premiaste unos cuantos al palomo? El guineito También Que era de De las palomas jones El guineito Que lo premié Cuarto lugar de pichones En el 2015 ¿Tuviste buenos Buen resultados competitivamente? Sí, sí Yo en esos tres añitos De competencia Yo tuve muy buenos resultados No me puedo quejar También Los atendía muy bien Estaba más arriba de ellos ¿Me entiendes? Tenía más condiciones Tenía la cajonera a 20 Podía trabajar como con ellos ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que te hizo Ver a entrar a las competencias? Porque veo que estás En la sociedad de San Miguel Yo nunca me quité de las palomas Yo lo que Yo lo que me aparté Un poco de las competencias Por el tema del trabajo Y eso Que ya vi que tenía poco tiempo ¿Me entiendes? Tengo dos hijas Y tenía que atenderlas también Las palomas Te ocupan mucho espacio ¿Me entiendes? Te roban mucho tiempo Y Nada Me aparté por ese tema De las competencias Pero ya Tú sabes que eso uno Lo lleva adentro ¿Me entiendes? Nunca quité las palomas Siempre me mantuve Con mis palomas Aquí en el ladroneo Día a día Del barrio Pero Ya un poco más Preocupado ¿Me entiendes? Entonces Ahora con el tema De las competencias Este año Me embullé por un amigo mío De ahí de San Miguel Luisito Luis Peinado Que me embulló Me hizo la visita aquí Me fue embullando Para que compitiera Entonces Él me dijo que el presidente Era Edel Y yo le dije Que yo conocí a Edel De hace muchos años Que es una bella persona Un hombre muy Muy íntegro Muy Es una calidad humana Increíble ¿Me entiendes? Entonces Decidí ir Y tirar unos palomos Por ahí este año ¿Y en qué lugar vas ahí? Bueno En la primera vuelta Iba en el 6 Y en el 7 Tengo dos palomitos Ahí en competencias Y en la primera vuelta Estaba en el 6 y el 7 Ya vimos la segunda vuelta Hace unos días Pero no han puesto todavía La tabla de posiciones ¿Me entiendes? Hasta mañana O pasado ¿Estás tirando en pichón O en adulto? ¿Estás tirando en la libre? En la libre Yo no tenía anillo ¿Cuántas vueltas son 5? Son 4 4 en la libre Porque hay 3 3 posiciones ahí La libre La pichón Y la adulto Libre pichón y adulto Estaba volando este Así a raro Sí ¿Y este? ¿Qué le entra a este? ¿Cómo está hecho este pichón? Ese tiene bastante De los palomos míos Tiene el lapicero Tiene el lapicero Tiene el lapicero Y esas cosas Está bonito Está bonito Yo es ahí Para pasar ahí al palomar Para que nos enseñe los palomos Y eso Yo es esto Que están aquí Mi hermano Esos son medios hermanos Esos son Son dos medios hermanos Hijo del empedrado viejo Con distintas palomas Una tiene pegaduro La otra tiene alcapones ¿Y esas chispitas En el cuello? Esas chispitas Es más o menos Como una marquita Que deja siempre el pegaduro Esas son entonces Pegaduro Las dos Pegaduro con alcapones Sí Esto está un poco Más para arriba Alcapones Más bonito Esa es hija de él Eso ya estoy haciendo Hay un trabajo De consanguinidad También Aquí medios hermanos Aquí Para arriba Este es el palomo empedrado Sí Este es Estos dos son para arriba El palomo aquí ¿Qué tiempo tiene eso? Esos palomos Ya tienen más de 10 años Aquí si no queda el padre Ninguno de los palomos Que mencionaste ahorita Hermano Consanguinos Aquí queda Sí, sí Hijo Ahí hay hijos Hijo de JJ ¿Hay hijos? Sí ¿Y este de aquí? Estos de aquí Eso tiene mucho Para arriba El audio El audio El audio El azul Sí Este palomo Monta de película Este es un hijo Este es un hijo Muerto Vivo ¿Y ese de dónde salió? Este es sacado aquí Por México No Muerto Vivo Era para aquí Qué lindo está ese palomo Este hijo del palomo Armandito ¿Se robó aquí? No, se robó en casa de Ariel El hermano mío Se lo saque yo también Ese hijo a la tuerta mía Con el Con el ¿Y estos dos? Esto es un consanguíneo Que yo le hice a A un hijo del lapicero Este Yo le hice que los pegaduros Después que tú lo trabajas Muchos consanguinidad De vez en cuando Paren el buchecito un poco Salen un poco de la punta Eso es sacado Eso es normal Ahí te salen así Cuando te cierran demasiado Por eso no te puede cerrar el tal Tú tienes que abrirte Y después vuelve la trama ¿Me entiendo? ¿Y estos empedrados? ¿Qué ha ido? Ese es el empedrado viejo Y la empedrada vieja No hay arrugados el pico Esa es el empedrado viejo Esa negra es de un amigo mío Y ese es el hijo del empedrado viejo Ese es el hijo del empedrado viejo Esa es el hermano seductor mío El hermano del nido seductor Y esta vieja viene Del palomo guayo Que cogió su segundo lugar Del lazarito Este pomooro Hija del palomo guayo De lazarito ¿Y a dónde viene el palomo guayo de lazarito? El palomo guayo de lazarito Viene de un palomo guayo Viejo de Orlando Ferrer Con una paloma de lazarito Ceniza ¿Por aquí? Este hijo JJ Con una hija de laudio ¿Del viejo que tú me dices? Ese hijo JJ Con una hija directa de laudio Bien hecho este ¿Qué tiempo tiene este hijo? Ese hija tiene 8 o 9 años ¿Y que le ha sacado el tiburón este? Sí, ese me ha ligado muy bien Yo tengo palomas robando allá afuera Machos y hembras también Transmite muy bien ¿Cuántos pichones ahora vas a sacar? Tienes varias palomas a cazar Sí, voy a sacar 20 y algo Lo que yo siempre más o menos saco Yo no tienes tiempo 20 y pico, 30 pichones Para el año que viene Esta ceniza también tiene alcapones, ¿no? Sí ¿Y el palomo suyo? Ese es el empedrado más viejo Ese es el más viejo de todos Este palomo empedrado Es hijo del negro de Lázaro el camionero Que viene de los palomos negros de Eduardo Espina Ese es el padre del empedrado viejo Este es el padre de ese Este nunca lo bendito, nina Este es hijo del palomo negro de Lázaro el camionero Con una paloma ceniza Que viene de los palomos del pesado, del Pecosa Del Peca Del socio mío que vive con la Fátima ahora De Michelle el Peca Yo creo que ese fue ¿Qué te iba a decir? Y este nunca vinieron a pagar Este no lo bendito, lo recuperaste Ese palomo Nosotros, yo y mi hermano Se lo dimos pichoncitos a José Félix Y voló ahí en el puente de Santa Fe Cogió muchas, tuvo muchas capturas Y los palos lo incorporaron Y luego lo recogimos cuando José se fue ¿Y esta paloma? Es una paloma azulita de las mías Esa hija directa del marcador Te quedan con varias palomas entonces Esas palomas Sí, claro Porque yo siempre le saqué muchos hijos a los palomos Antes de deshacerme de ellos Este es el grande Con la paloma mosqueada ¿A dónde sabe el grande? El grande es hijo del hijo JJ El grande es hijo del hijo JJ Con una hermana del mosqueado mío De todas las competencias Y este tiene el capone con pegaburo Ese es nieto del campeón mío Del lapicero ¿Qué le echaste al lapicero para sacar el paloma? Le eché una paloma que viene del pegaburo de José Que es el pegaburo de José Hijo del piquivirado Con una paloma de Alejandro el militar Entonces... Entonces este también debe estar viejito Sí, ese es un palomo de 7, 8 años El pinto este es hijo del empedrado más viejo Del que robó en el puente de Santa Fe ¿Qué paloma le echaste ahí? Esa es hija del empedrado Esa es sobrina de él Hija del empedrado ¿Y este por aquí? Esa es la mosqueada vieja La hermana del mosqueado mío De las competencias Está bonito Oye, oye, mi hermano Estamos muy agradecidos Por abrirnos las puertas aquí De tu paloma, mi hermano Aceptar que vinieramos a hacerte la entrevista Esto es una exclusiva Y una directa Para el canal Chuyo y Palomero, mi gente A ver, bendición Dale, amor